Hoy preparé una ensalada de sandía y mango que quedó espectacular. Quédense a ver la receta porque les va a encantar prepararla. Y yo me voy a quedar disfrutando esta ensalada. Vean nada más que delicia. Y con este calor que está haciendo en Guadalajara, olvídense, cae espectacular. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Vámonos a ver los ingredientes. Son todos los ingredientes, recuerden que no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta increíble ensalada de sandía y mango. Pues ahora sí, manos a la obra. Para preparar la ensalada, vamos a pelar la sandía. Vamos a cortarle aquí la orilla. Y esta nos va a servir para sentarla y que no se nos vaya a mover. Y empezamos a quitarle toda la piel. Vamos a tratar de quitarle todo lo blanco, que no se le quede a la sandía. Esta salió un poco descolorida, pero espero que esté muy buena. Ya tenemos lista la sandía, ahora vamos a partirla en cuadros. Yo voy a hacer aquí unas rebanadas. Los cuadros van a ser del tamaño que gusten. Y vamos a ir partiendo para ver más o menos la cantidad que vamos a agregarle a la ensalada. Yo voy a agregarle una rebanada más. Porque ahorita con este calor, esta ensalada está increíble, saludable. La pueden utilizar a mediodía, antes de comer una ensalada fresca o una cena ligera en la noche. Les va a quedar increíble. Entonces voy a rebanar otra. Comenzamos a armar nuestra ensalada. Así es que tomamos nuestras hojas de lechuga y las vamos a trocear. También las pueden partir así finamente. Ya es cuestión de gustos. ¿Qué tal? ¿Se les antoja la ensalada? La verdad queda deliciosa. Yo voy a preparar una vinagreta. Pero también le pueden agregar nada más sal, limón, a lo mejor un poquito de pimienta. Y también les va a quedar espectacular. Terminamos con la lechuga. Ahora vamos a agregar la sandía. Si ustedes quieren, pueden quitarle también las semillas antes de agregarla a la ensalada. Pero vean qué bonito color tienen las semillas que le dan también mucha vista. Y sirve que se entretienen comiéndose la ensalada. Agregamos el mango. Y miren, dicen que de la vista nace el amor. Y vean qué colores tan hermosos tiene esta ensalada. A mí se me está haciendo agua en la boca. Porque el mango y la sandía, olvídense, huele delicioso. Aquí está. Entonces vamos a reservarla. Y vamos a preparar la vinagreta. Nada más voy a enjuagarme las manos y regreso. Para preparar la vinagreta vamos a agregarle una pizca o dos de sal molida. Agregamos también pimienta, la cantidad que ustedes quieran. Recuerden que la sal y la pimienta es al gusto. Ya que mezclemos todo, podemos probarla. Si le falta algo, le podemos agregar. Voy a agregarle el jugo de limón. Y seguimos mezclando. El aceite de oliva lo vamos a agregar en forma de hilo, poco a poco. Y mezclamos. Así vamos a revolver hasta agregar todo el aceite. Y esta vinagreta ya está lista. Ya nada más la voy a probar a ver qué le falta para podérselo agregar. A ver qué tal quedó. Para mi gusto le falta un poquito de sal. Nada más una pizquita más. Y con eso quedamos bien. Por último, vamos a agregarle la nuez. Si no tienen nueces, pero tienen almendras o cacahuasca tostado, unos pistaches, lo que ustedes tengan. Se lo pueden agregar para que tenga algunos tropezones, algo brujiente. Para que esta ensalada quede mucho más rica y nutritiva. Ya que tenemos toda la ensalada lista, por último vamos a agregarle la vinagreta. Y si no la van a consumir en el momento, pueden dejar la vinagreta a un lado para que cada quien le vaya agregando la cantidad que quiera. No la voy a revolver, así la voy a dejar, porque vean qué hermosa se ve esta ensalada. Así tal cual. ¿Qué les pareció esta ensalada? Riquísima, ¿verdad? Espero que la preparen y también espero sus comentarios. Y les recuerdo que si les gustan mis platillos, suscríbanse a mi canal, El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Y yo me voy a quedar disfrutando esta ensalada. Vean nada más qué delicia. Y con este calor que está haciendo en Guadalajara, olvídense, cae espectacular. Está deliciosa. Quedó perfecta de aceite, de sal, de pimienta, de limón, de todo lo que le agregamos a la vinagreta. Ojalá que la prepare. Muchas gracias, nos vemos en la próxima receta. Los ingredientes que necesitamos es sandía, más o menos le pueden agregar dos tazas de sandía o la que ustedes gusten. Tengo aquí un mango, el jugo de un limón, lechuga, tengo aproximadamente seis o siete hojas de lechuga ya lavada y desinfectada. También tengo nuez, la cantidad que gusten, trocitos, mitades, como la quieran agregar. Tengo miel de abeja, tres cucharadas soperas. Aquí tengo tres cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes. Recuerden que no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta increíble ensalada de sandía y mango. Pues ahora sí, manos a la obra.